Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy ya que me te la transporté en el último vídeo a un santuario nuevo y vamos para allá. Estaba viendo que vi un gigantón ahí a lo lejos sentarse y digo, mmm, que chama rara. Pero nada, está al lado de una aposta, hay enemigos cerca, pues es lo que hay. Ok, potencia de impulso. Potencia de impulso. ¿Eso significa que tenemos que subir o qué? Tenemos que abrir esto. Tenemos que hacer un grandísimo rodeo. Acoplamos, no, esto a una rueda, ¿cómo que no? Aquí. Ahora la cuestión es, aquí en el céntrico. Para chorradas así, será mejor llevar uno que no me importe perder, ¿verdad? Vale. A ver. Que yo me entere qué es lo que tengo que hacer aquí. Tenemos que coger esta rueda. ¿Veis? Se me mueve el maldito mando. Y claro, si yo esto... Lo pongo aquí. No se pega. Tengo que... Esto... A ver, esto lo puedo acoplar a esto. No me dejan acoplarlo. Vale. Vamos a sacar... Esta rueda de aquí. Vamos a dejar esto aquí. Y yo acoplo. Y yo acoplo. No, esta sí acoplado, no. Así sí. Y ahora... Tío, puedes dejar de moverte. Y ahora le doy... A esto... No, es cierto. No, es cierto. No, no. No, no. Sí. ¿Simplemente hago esto? ¿Por qué no se viene hacia aquí? Vale Vale, esto lo puedo tirar por aquí ¿Cuál es el inconveniente que tenemos de esto? Vamos a poner para que se equilibre bien Acoplamos esto Me ha parecido ver esto de aquí Qué grande es la ultramano tío Es que me flipa la ultramano Estaba deseando usarla Sable zoniano reforzado Está reforzado Entonces puede ser interesante Este no es normal Mira, vamos a tirar este que parece que se va a romper Y ya está Ay, que me caigo al agua Ay, que me caigo al agua Joder Le he dado sin querer Coño, que esto son ruedas Claro ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo leches me voy a mover? Si son ruedas Esto se puede pegar a algún lado A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Veis que se me está yendo todo el rato hacia atrás El maldito Link Vale Esto es demasiado jamada Vamos a ver Un momento Porque hacer Estaba intentando hacer la carretera todo el rato por ahí ¿Para qué sirve subir aquí? A ver Ya entiendo para qué sirve Pero... No entiendo yo si la utilidad es muy allá No entiendo yo si la utilidad es muy allá ¿Por qué está aquí? ¿Para qué está...? ¿Y activo...? ¿Esto? Y activo... Pues... ¿Para qué va a seguir? ¿Para qué va a seguir? No, 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 no No, no, no No, no, no No, ni Ah, vale Pensé que así me iba a cerrar la compuerta Por eso pasé primero la pelotita Bueno, pues, a ver, no es complicado de hacer Es un poco tedioso Tienes que hacer pasito por pasito Hacerlo bien Y ya está No tiene mayor dificultad El cofre está hundido en el suelo Interesante Interesante, cuanto menos Vale Pues nada, chavales Espero que el vídeo Os haya gustado, os haya divertido Os haya servido Y nada más por aquí Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo Dejadme un like Y no me falléis